Tengo todo lo que he deseado en la vida Y el dinero aquí es donde participan Tengo cosas importantes, mi familia Las cuentas en Costa Rica Y estar bien con el de arriba A mi me gusta apostarle a los motores Las carreras es una de mis pasiones Cuando hay bronca siempre soy de los primeros Me gusta meterme al ruedo Y estar bien con los señores Y de repente se me bota la canica Soy muy bueno pa' agarrar la fiestecita Con mujeres y una cervecita helada Que no falte mi plebada Que de aquí me voy pa' arriba Traigo unos pendientes allá en la oficina